Hola, mis. Hola, niños. Buenos días. Hola, mis. ¿Cómo están hoy? Bien. Bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Hola, mis. Hola, hola. Hola, mis. Hola, mis. ¿Cómo están mis? ¿Cómo están mis? ¿Cómo están mis? Hola, mis. Hola, hijo. Hola mis niños ¿Cómo están mis? Yo muy bien chicos Se los veo alegres el día de hoy Están bien despiertos Ayer fue un gran día para mí ¿Cómo disfrutaron? La pasaron bien rico A mí también me dieron un juguete Ay que bueno A mi perrito también le dieron un juguete A mi perrito también le dieron un juguete Porque aún está pequeño ¿Y por qué el perrito? Acaso era el día de las mascotas El día de las mascotas es el 1 de octubre Las mascotas también tienen su día Es el 1 de octubre Es que también Los animalitos son niños Cuando son bebés Ah sí Ellos tienen su día Es el 1 de octubre Pero bueno que bien si le dieron al niño Al niño perro o al niño gato de la casa Adelantado mija Adelantado Así es A mí me dieron un juguete grande Ayer yo comí pizza Ay que rico Que envío A mí ayer me dieron dulce ¿Cómo se lo han pasado súper? Que rico ¿Tienen foto de eso? Yo conmigo 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 Y ya lo justificó Sí Yo me comí rápido la pizza Estaba riquísima ¿Por qué? ¿Por qué se la comió rapidísimo la pizza? Que a los tiempos A mí me dieron un set de aromas de Lego Ay que bueno Yo conmigo Yo conmigo Yo conmigo Daniel Ponce Está Elian Está Jorge Luis Víctor Gabriel Leonel Robert Déjale bailar Robert Está Manuel Mira Está Nicolás Está Katherine Está Manuel Ariadna Eligua Ay entró Cárdenas Qué bien Emily Está Vincent Daniel Robles Jorge Luis La voy a buscar en el otro lado Está Dominic Estoy buscando un amiguito nuevo A ver si ya está presente aquí en la clase Hay otro amiguito Ya no es Manuel Ya no es Manuel Sánchez El único nuevo Hay otro nuevo Estoy buscando Y no lo encuentro Se llama Ian Ian Se llama Ian Estoy buscando Ian Ian Sí Un amiguito nuevo Pero no lo ubico Bueno Bueno le voy a dar espacio Porque hay amiguitos Que recién se están uniendo Tengo 29 amiguitos en sala Me faltan todavía Otros por unirse Entonces ya estaríamos 38 Mira Brita Y esa que nos presume Es un momento Sí, pero quiero El link del este Para abrirle No, no Está aquí No está mediante Ya enviaron El guardia Ya están escribiendo En el chat Ustedes son buenísimos Para escribir En el chat Ya te voy a sugerir Que le pongas silencio A tu micrófono Por favor Mis amores Para poder continuar Muy bien Póngale Póngale silencio Al micrófono Una pregunta Sí, claro Haga la pregunta Mija Claro El miércoles Seguimos haciendo lenguaje Claro El día miércoles Seguimos con el horario Y siguiendo con el taller Sí La clase anterior Solamente se hizo El tema uno Y el tema dos Yo felicito a Manuel Porque yo no sé Si es que Manuel Para recibir las clases Se va a otro lado Manuel está puesto Su mascarilla Se dan cuenta Eso está muy bien Porque si él está Allí en otro lado A recibir las clases Él tiene que salir protegido Y lo mismo Te recomiendo a ustedes Siempre anden puesto Su mascarilla Si van a andar por la calle Para no contagiarse De enfermedades ¿Sí? Ok Me van a dar un momentito Que voy a arreglar Una cosita aquí Y observar Todo lo que está Conmigo De la calle De la calle De la calle Cardenal De la calle ¿Cómo el protestante De todo el mundo De la calle De la calle Se hace esto De disparar ¿No? Miren Miren ¿Cómo le disparan A una persona Porque hay un alto Ahí ¿Cómo golpean A jóvenes Muy bien Alguien tiene El micrófono abierto Amy por favor Pon tu micrófono Ya Les voy a dar Un consejo Mis amores Cuando ustedes Se den cuenta Que la señal No le está Llegando bien Este que está Presentando problemas Yo le aconsejo Que usted le ponga El micrófono Y cierre su pantalla De esa manera Se pone más Óptimo Que el internet Los voy a poner Silencio Porque la personita No me hace caso Buenos días Mi amor Estoy admitiendo Unos amiguitos ¿Sí? Vamos a darle espacio A que ellos Ingresen a la clase Estoy dando La apertura Carnito Mini Y no puede entrar No sé ¿Qué le pasa? Ayer Fue Una policía Y fue Infelar Vamos A propósito Por Mineros Y legales Están siendo Por aquí Por aquí Vamos a ver Darla Mi amor Activa tu micrófono Desactiva tu micrófono Mija Ya Por acá Danna Paula Asensio Activa Pon Silencio Tu micrófono Danna Emily También pone Silencio Tu micrófono Danna Pon Silencio Nayli Pon Silencio Porque no lo quiero poner yo en este momento ¿Sí? Ahora sí Ya nos podemos hablar Entonces déjame tomarte una Una panorámica Todos los niños que están presentes en la clase Hoy vamos a Iniciar con la clase De geometría Si usted termina la actividad Hoy mismo la puede subir No espere el 6 de junio Para subir la tarea Porque después Se le olvida Y la envía tarde ¿Sí? Mamá Vinito Si estamos en la clase Yo les he puesto Que ustedes tienen hasta el 6 de junio Pero si hoy la termina Hoy mismo suba la tarea ¿Sí? Para que no se la cumule No se le tiene mucho que hacer ¿Sí? Al mismo tiempo Allá en Estados Unidos Como se la pide Y vamos a estar En el otro lado De la imagen Porque la sabiduría Nos va a estar En la actitud De ligerante Confortadora Y violenta Me escucha Es que Recién Mi micrófono No funciona Porque No se le hace ¿Recién activaste el micrófono? Bueno Sí Vamos a iniciar Con la clase De geometría Lo voy a poner En silencio Para que solamente Se escuche Mi micrófono ¿Sí? Voy a ponerle En silencio No escriban Nada en el chat Por favor ¿Sí? Porque eso Lo despista De la clase Ya en este momento Nadie escribe Nada ¿Sí? Ahí estamos bien Bueno Vamos a iniciar Entonces las clases Traten de ser Bastante puntuales Al momento De ingresar Miren Son las 8 y 2 Y no hemos podido Iniciar la clase Ok Mis niños Hoy en la clase De geometría Vamos a seguir Tratando el perímetro En la clase anterior Vimos que perímetro Ay ¿Qué era el perímetro? Me olvidé Nicolás Ayúdame ¿Qué era el perímetro? Desactiva tu micrófono Nicolás Era ¿Qué era el perímetro? Yo me olvidé ¿Tampoco te acuerdas? No Ay Ponle micrófono Matías Matías Palacio Mi amor ¿Tú te acuerdas Que es el perímetro? ¿O cómo tenemos el perímetro? Tampoco Ay Qué vergüenza Chicas Tienen que ir acordándose Las clases Este ¿Quién se acuerda? Levante la manito El que se acuerda Darla 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 Desactiva tu micrófono ¿Qué era el perímetro Darla? Sumar Todos los lados Muy bien Gracias Darla El perímetro Era la suma De todos los lados Si una figura Si una figura tiene siete lados Usted suma Todos los lados De esa figura Ahora muy bien Vamos a continuar Con el perímetro Entonces Perfecto Entonces Perímetro Es el contorno De una figura Y si nosotros Y si nosotros Y si nosotros queremos Recordar Mide Mide Lo mismo De cada lado Te voy a presentar La diapositiva ¿Sí? Ok Ahí está la diapositiva Este De la clase Que vamos a ver El día de hoy Ok Muy bien Vamos a trabajar Sobre Aplicación Del perímetro En resolución De problemas ¿Qué quiere decir Resolución De problemas? Que ya no solamente Vamos a poner La figurita Sino que vamos A colocar Alguna situación Este Una incógnita Un problema Y nosotros Vamos a tener Que desarrollarlo Y para poder Encontrar Esa información Pues vamos a aplicar Ejercicios De perímetro Muy bien Aquí está Lo que me decía Darla hace un momento Darla nos ayudó Diciendo el concepto De perímetro Que es la medida Exterior De una figura Plana El contorno Y que se haya Sumando la medida De todos sus lados Darla lo hizo Muy bien Perímetro Era la suma De todos los lados Y cuáles son esos lados Es el contorno El límite Lo que está Lo que limita A la figura Continuamos Muy bien Dice Cálculo mental ¿Cuál es el perímetro De la siguiente figura? Aquí tenemos Un cuadrado Tenemos un cuadrado El cuadrado Daniel Robles Desactiva tu micrófono Mi amor Daniel ¿Cuántos lados Tiene el cuadrado? Cuatro Cuatro lados El cuadrado Daniel ¿Sus lados Son iguales O desiguales? Iguales Gracias Daniel Ponga su micrófono Otra vez Exacto El cuadrado Tiene cuatro lados Y sus cuatro lados Son iguales Por eso es que Usted ve en este cuadrado Y solamente dice Nueve centímetros Porque se entiende Que del lado derecho También mide nueve centímetros En la parte de arriba Mide nueve centímetros Y en la parte de acá abajo También mide Nueve centímetros Entonces Si me piden Hallar el perímetro De esta figura ¿Yo qué tengo que hacer? Daniel Gurumendi Desactiva tu micrófono Mi amor ¿Qué tengo que hacer entonces Para descubrir el perímetro De este cuadrado? Sumar todos los lados Muy bien ¿Me puede decir ¿Cuáles son los lados De ese perímetro? De ese cuadrado? El 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 Nueve centímetros Nueve centímetros Muy bien Más Tenemos ¿Se alcanzan a ver? Sí Nueve centímetros Nueve centímetros Nueve centímetros Nueve centímetros Yo para hallarlo Tengo que hacer La suma de todos los lados Entonces yo voy a sumar Lo voy a hacer En forma vertical ¿Sí? Esa es una forma Sumando Todos sus lados Tengo nueve centímetros Más nueve centímetros Más nueve centímetros Más nueve centímetros Sume por favor La personita que tenga la respuesta Levanta la manito Y me dice ¿Cuál es? Matías dice que ya la tiene A ver Matías Te desactivo ¿Tiene la respuesta Matías? Treinta y seis centímetros ¿Cuánto? Treinta y seis Muy bien Gracias Nueve Más nueve Dieciocho Más nueve Diecisiete Más nueve Treinta y seis centímetros Gracias Matías Eso usted lo está desarrollando En su taller ¿Sí? Muy bien Víctor Ignacio Una pregunta Mi amor Desactiva tu micrófono Si alcanzas a ver el pizarrón Los ejercicios que hice Víctor ¿Se alcanzas a ver el pizarrón? ¿Sí o no? No me escucha Bueno ¿Qué susto? ¿Qué susto era ¿Dónde está clase? Muy bien Ahora Ahora vamos a proceder A hacer la siguiente figura Esta figura Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis lados Esta figura Tiene seis lados Por tener seis lados Es un Hexágono Por tener seis lados Es un Hexágono Si yo quiero descubrir Su perímetro ¿Qué me toca hacer? Aker Bravo Desactiva tu micrófono Mi amor Si yo quiero descubrir El perímetro Del hexágono ¿Qué tengo que hacer? ¿Saben lo que debo hacer Para hallar el perímetro Del hexágono? ¿No? Bueno Seis más Cielo Eso sí Seis más Seis Muy bien Seis más Seis Más seis Muy bien Más seis Más seis Decimos cuatro Hexágono Tiene seis lados ¿Cuántos seis te faltan todavía? Uno Seis Más Más De seis Centímetros Muy bien Gracias Este Eike Eso El hexágono Tiene seis lados Y cada lado Mide Seis centímetros Para yo obtener el perímetro Me va a tocar sumar Todos los lados Del hexágono Tengo que sumar Quien tenga la respuesta Levanta su manito Y me la dice Nicolás A ver Nicolás Te desactivo el micrófono ¿Cuánto es? Treinta y seis Centímetros También Muy bien Seis Más seis Doce Más seis Dieciocho Más seis Veinticuatro Más seis Treinta Más seis Treinta y seis Gracias Nicolás Exactamente Este hexágono También mide Treinta y seis Centímetros Ahora yo pregunto La siguiente figura Alguien le tengo Abierto el micrófono Toma La ordenadora está arriba Aquí está el agua No se tiene por qué levantar Robert Mira la figura Mira la figura Mira esta figura Dice que tiene Cuatro centímetros Yo pregunto Robert ¿Cuántos lados Tiene esa figura? Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Muy bien Esa figura Tiene nueve Lados Y todos sus lados Miden cuatro Centímetros Si yo necesito Saber el perímetro De esa figura Robert ¿Qué tengo que hacer? Sumar Cuatro Cuatro Más cuatro Nueve veces cuatro ¿Cuántas veces? Nueve veces cuatro O si no La mami está en la clase Pregunté a Robert Exactamente Tengo que sumar Al número cuatro Nueve veces cuatro Exacto Nueve veces el cuatro ¿Ven? Sí Vamos a subir Robert ¿Si a usted sabe lo que estoy escribiendo en el pizarrón? Sí, mis Ya, gracias Uno, dos, tres Tres, cuatro Cinco Faltan cuatro más Tres, siete Ocho Y nueve Yo tengo que sumar Al número cuatro Nueve veces Porque esa figura Tiene nueve Lados Muy bien Robert Ponle tu micrófono Ponle silencio Tu micrófono ¿Quién tiene ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién me ayuda con la respuesta? Yo ¿Cuál yo? ¿Cuál yo? ¿Cuál yo? Yo Matías Palacios Ah Matías Ya participaste Vamos a darle la oportunidad A otro amiguito ¿Si? Darla también Ya participó ¿Si? Déjame Déjame trabajar Con otro amiguito Dilan Ochoa Levantó la mano Te desactiva el micrófono Dilan Treinta y seis Treinta y seis Muy bien Sí Treinta y seis centímetros 4 más 4 8 Más 4 12 Más 4 16 Más 4 20 20 Más 4 28 Yo sabía Que era 36 Te sabía Muy bien A ver Vamos a ver Que por aquí Creo que me confundí 4 8 12 16 20 24 28 32 32 Y 32 Más 4 36 Muy bien Entonces Esa figura Que tiene 9 centímetros Tiene De respuesta Que tiene 9 lados De 4 centímetros Cada uno La respuesta es 36 Elian Soto Elian Soto Desactiva tu micrófono Desactiva tu micrófono Mi amor Perfecto Que tiene en común El cuadrado El hexágono Y el nonágono Que tienen en común ¿En qué se parecen? ¿En qué son iguales? A ver Vamos a buscar Alguien que le ayude Al amigo ¿Quién puede ayudar Al amigo? Vinces Desactiva tu micrófono Vinces ¿Qué tienen en común Vinces? Yo Que todos Tienen sus lados Iguales Ya Tienen sus lados Iguales Muy bien Esas figuras Son polígonos Regulares Porque todos Sus lados Son iguales Luis Herrera Continúa ¿Qué más Que todas Las tres Tienen 36 Exacto Las tres figuras Tienen 36 Centímetros Muy bien Eso La primera Es que todas Las figuras Tienen sus lados Iguales El cuadrado Sus cuatro lados Iguales El hexágono Sus cuatro Sus seis lados Iguales El nonágono Sus nueve Lados iguales Y también Resulta Que al sumar Todos sus lados Nos dio como resultado 36 Centímetros Muy bien Cuando las figuras Cuando las figuras Tienen sus lados Iguales Los llamamos Polígonos Regulares Cuando las figuras Tienen sus lados Iguales O sea Todos sus lados Tienen la misma Dimensión Los llamamos Polígonos Regulares Continuamos Muy bien Hay dos formas De obtener Perímetros En polígonos Regulares La primera Forma es esta La que nosotros Sumábamos Todos sus lados Hace un momento Ya lo hicimos Sumamos todos Los lados Del cuadrado Sumamos todos Los lados Del Del Hexágono Y sumamos Todos los lados Del octágono Cuando usted ve Que es la figura Todos sus lados Son iguales Procedemos A sumarlo Pero también Hay otra Fórmula Mediante La multiplicación Mira la figura De acá abajo Dice P Significa Perímetro Es igual A lado Aquí ponemos La cantidad De lados O cuánto Mide el lado Por cuatro ¿Por qué Por cuatro? Porque el cuadrado Tiene cuatro lados Miremos Este triángulo Este triángulo Tiene Tres lados Por eso es el número Tres Y la L Se coloca Cuánto Mide cada lado Aquí tenemos Un pentágono Sus cinco lados Son iguales Y la fórmula Es multiplicar Lado por cinco Lado Significa que vamos A poner el número Este De cuántos centímetros Mide ese lado Pueden ser centímetros Metros Milímetros Y el por cinco Representa A los cinco lados Que tiene la Figura En este momento Déjame Déjame Revisar tu taller Un momento No escriba En el chat Por favor Porque no He dicho A nadie Escribir Yo voy a tener Eso en consideración Cuando califique El comportamiento Porque usted Por andar Escribiendo Cosas que ni siquiera Tienen con la clase Usted pierde tiempo Y se distrae ¿Sí? Entonces eso va Para Amy Para Peña Herrera Miren eso ¿Estamos claros? Usted no quiere Tener mal En comportamiento ¿Verdad? Entonces no haga eso Cuando yo le pida Su participación Le voy a desactivar El audio Para que hable O si tiene que escribir En el chat Pero eso No me gusta Bueno vamos a compartir El taller Vamos al taller Ok Aquí estamos Esto ya lo hicimos ¿Verdad? Ya usted aquí sumó Y acá colocó La respuesta Y descubrimos Que todas tenían Los 36 lados igual Ya está hecho El tema 1 Tema 2 dice Aprende Cuando el polígono Es regular Se puede obtener Su perímetro Multiplicando El número De sus lados Por la medida De ellos Represéntalo Gráficamente Aquí Usted va a graficar Lo que está En la diapositiva Te voy a enseñar Para que en este momento En este momento Lo hace Sí Por ejemplo Aquí teníamos Un cuadrado Yo me acuerdo Que teníamos Un cuadrado Déjame ver Para que tú también Lo hagas Déjame buscar aquí Mis figuras Para que usted También lo haga Ya usted tenía Un cuadrado Usted aquí Va a dibujar Su cuadrado Si ven Como yo hago Usted va a dibujar Su cuadrado Y va a poner Acá Perímetro Es igual A Lado Con mayúscula Por Cuatro ¿Sí? Eso es lo que usted va a hacer Para hallar el perímetro Del cuadrado Usted va a poner Perímetro igual Al lado Por cuatro Esto es cuando Es un cuadrado Un cuadrado Que tiene Todos sus lados Iguales ¿Sí? En este lado De acá Había un triángulo ¿No? Así es con todas Las figuras Siempre y cuando La figura Tenga sus lados Iguales Usted va A Desarrollar A ver si tengo Aquí un triángulo O si tengo un triángulo Va a poner aquí Su triángulo Si ve Como yo lo hago Usted dibuja Si usted dibuja Yo ahí escribo Triángulo Siempre y cuando Ustedes sabemos que el triángulo Es un poco diferente Porque el triángulo Hay triángulos que no tienen Sus lados iguales Solamente Cuando este triángulo Tiene sus tres lados iguales Podemos aplicar Esta fórmula Que dice Perímetro Es igual A ¿Quién? Comenzaron Al lado Por Tres ¿Sí? Vamos a buscar otra figura Ya Usted puede multiplicar Siempre y cuando La figura Tenga sus lados iguales Si la figura No tiene sus lados iguales Usted no puede hacer Este proceso de multiplicar Por los lados ¿Sí? Solamente Es cuando la figura Tiene Sus lados Iguales Ahí sí Usted puede Hacer el proceso De multiplicar Por el número De Lados Te voy a poner La diapositiva Porque no tengo Un ejemplo Para la figurita Que viene después ¿Sí? Ya te pongo No te preocupes Ya te ubico Te voy a poner En la diapositiva Es de esto Pero de la diapositiva No están Haciendo lo de acá Arriba Están Haciendo lo de acá Abajo ¿Sí? Ya Van Pueden dibujar Este pentágono Si ven Hacen el dibujo De este pentágono Y usted le pone Perímetro Es igual A L Por 5 ¿Por qué Por 5? Porque ese pentágono Tiene 5 lados Ahora sí En el chat Ahora sí Quiero que en el chat Escriba Mi Ya hice la figura Y ya puse las fórmulas Oh ¿Qué hice? Ahí sí Muy bien Ya estoy recibiendo Respuestas del chat Bien Gracias. Leonel, Dominic, Dylan, Natalie, Coloma, muy bien. El resto también puede ir. Escriban en el chat, ya lo terminé para poder pasar a la siguiente actividad. Catherine me informa que también ha terminado. Manuel también, perfecto. Entonces mire, solamente cuando la figura tiene sus lados iguales, yo puedo hacer el proceso de multiplicar por el número de lados, para no andar haciendo esas sumas largas como ese momento nos salió con el de un ágono. Ya, para no hacer todas esas sumas largas, yo puedo hacer, para descubrir el perímetro, multiplicando sus lados. Muy bien, ya la mayoría ha terminado, perfecto. Muy bien, igual eso está en la diapositiva. Vamos a ver qué más nos toca trabajar en el taller, ¿sí? Ok. Muy bien. Entonces mira, ya hemos hecho el tema uno. El tema dos. ¡Ay! Tenemos un problema. Este me va a ayudar a leerlo. Ahí está el problema. Vamos a buscar una personita que no haya participado y quiero conocerle la voz. Vamos a ver. Quiero escuchar la voz de... Daniel Ponce. Daniel, lee el problema, por favor. ¿Quiénes lo voy a hacer más grande? Para que me digan... Digo, mí mismo no alcanzo a leer, por eso este... Voy a hacerlo más grande. Vamos a hacerlo más grande. Ahí está de enorme. Primero... A ver, Daniel, lee el problema. ¿Qué dice? Mañana...摩 störrelo. ¡Buenas verme光adas! Ya, bueno. Mónimida. Buenas vueltas y listas. Cuídos. El partido tiene Social Work en forma 40 y 60 m de cada lado, 40 m de cada día dos. Muy bien. No tiene buen internet el amiguito, por eso se lo escuchó entrecortado. Le vamos a permitir entonces que alguien más nos ayude con eso. Elian Soto, desactiva tu micrófono y vuelve a leer el problema. ¿Qué nos dicen? Muy pequeño. De aquí es de que lo metas también. Este fue muy recto. Era para que lo metas más adentro. Bueno, pone lo que es el... Este es un kilótero. Danielito, no sé qué le pasa a tu dispositivo. No se te escucha lo que estás hablando, mi amor. Sí, no se te escucha. Después de esto también tiene recorrido. Daniel, ponle silencio a tu micrófono, mi amor. Jorge Luis Arellano, desactiva tu micrófono, mijo, y lee el problema número tres, por favor. Ah, ese es el problema número tres. Ya lee, por favor, Jorge Luis. Todas las montañas, Pedro da ocho vueltas corriendo el patio del colegio. Todas las mañanas. Todas las mañanas, Pedro da ocho vueltas corriendo el patio del colegio. El patio tiene forma cuadrada y mide 60 metros de cada lado. ¿Cuántos metros corre Pedro cada día? Muy bien, gracias, Jorge Luis. Ponle otra vez en silencio tu micrófono. Muy bien, exactamente, mire, ese niño Pedro es como ustedes. Apenas llega al colegio, se pone a andar dando vueltas para hacer ejercicio. Igualito ustedes cuando llegan a correr al colegio. Muy bien, pero resulta que siempre, por costumbre, tiene de dar ocho vueltas alrededor del patio. El patio nos dice que tiene forma cuadrada, ¿no? Entonces, si uno dice que tiene forma cuadrada, se nos viene a la mente, entonces, ¡uh! ¿Qué figura geométrica? Chiluisa, desactiva tu micrófono. ¿Qué figura geométrica crees que es, entonces? Chiluisa, desactiva tu micrófono. Bianca, desactiva tu micrófono. Muy bien, mi amor. Si dice que Pedro corre todas las mañanas, ¿qué forma tiene el patio del colegio? Muy bien, tiene forma de un cuadrado. ¿Cuánto mide de cada lado? Dale, pusiste es muti. Ya descubrí quién escribió yo. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a desarrollar, entonces, en este momento, ese ejercicio, ¿sí? Primero, cuando, para comprender mejor un problema, lo podemos graficar, ¿sí? Entonces, la primera es sencilla, me dicen que el patio tiene forma de un cuadrado, entonces, yo voy a dibujar un cuadrado. Dibuje usted un cuadrado también, ¿sí? Ok, dibuje usted un cuadrado. Vamos a dibujar nuestro patio del colegio, que tiene una forma de cuadrado. Muy bien. Y dice que cada lado tiene 60 metros. Tiene 60 metros. Tiene 60 metros en cada uno de sus lados. Yo quiero saber cuántos metros recorre al día Pedro. Entonces, lo primero que tengo yo que hacer es, ¿quién me puede decir qué operación debo hacer para desarrollar el problema? El que quiera. Nailin, muy bien, Nailin. Se desactivó el micrófono, Nailin. ¿Qué operación tengo que hacer para yo poder obtener esa respuesta, Nailin? Multiplicar. ¿Qué vas a multiplicar, Nailin? Los lados. ¿Cuánto mide cada lado, Nailin? 60 metros. ¿Y cuántos lados tiene el cuadrado? Cuatro. Muy bien, gracias, Nailin. Ponle silencio tu micrófono. Muy bien, como lo dijo Nailin. Yo tengo mi cuadrado. Voy a dibujar ahora mi patio acá. Espero que usted lo alcance a ver. Yo, este es mi patio. Tiene 60 metros, 60 metros, 60 metros y 60 metros. Para yo hallar el perímetro, como sus lados son iguales, voy a multiplicar. Recuerda que el perímetro también puede ser L por 4. Perímetro es igual a, ¿cuánto mide de lado? 60 metros. ¿Cuántos lados tiene? Cuatro lados. Ponemos por 4. Como no puedo multiplicar en forma vertical, voy a proceder a multiplicarlo en forma, que no puedo multiplicarlo en forma horizontal, voy a proceder a multiplicar de manera vertical. Digo 60 por 4, ¿sí ven? Muy bien. Voy a buscar algún amiguito que me ayude a hacer. Brittany, desactiva tu micrófono. No puede. Ya. Luis y casa entonces. Desactiva tu micrófono, Luis. ¿Me vas a ayudar a multiplicar, Luis? Cuatro por cero. Cuatro por cero, cero. Gracias. ¿Y cuatro por seis? Cuatro por seis, ¿cuánto era, Luis? ¡Veinticuatro! Gracias, veinticuatro. Entonces, el perímetro del patio es 200 metros igual a 240 metros. No son centímetros. Metro. ¿Qué dice 140 metros? Cuatro por seis, ¿cuánto es? Cuatro, cuatro. Ahí está. Muy bien. Este, ponle el micro, ponle silencio, mi amor. Me pasa, ya. Entonces. Entonces. Entonces, ya saben, ahí ustedes. Ya, pero ahí no termina el problema. ¿Por qué les digo que no termina el problema? Porque a mí no me han preguntado cuál es el perímetro del patio. Yo me enteré que Pedro corre en ese patio, da ocho vueltas. Entonces, yo recién he descubierto que Pedro en una vuelta da 240 metros. Pero resulta que Pedro no solamente te da una vuelta. Pedro da muchas vueltas por ese patio, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Quién me ayuda con eso para poder terminar nuestro ejercicio? Levanta la manito a quien quiera tener la idea. Muy bien. Dana Posligua. ¿Qué tengo que hacer, Dana? Desactiva tu micrófono, Dana. Debes multiplicar 240 por 8. Muy bien. Perfecto. Como muy bien nos dijo Chodana. Nosotros aquí descubrimos el perímetro. Espérate, Dana. Espérate que tengo que poner la operación para que me ayude. Entonces, tenemos 240 por 8. Ahora sí, Dana, ayúdame. 8 por 0. 0. 0. 8 por 4. 32. Muy bien. Llevo, pongo el 2 y llevo 3. 8 por 2. 16. 16. Más 2, ¿qué llevo? 18. 18. Ah, no, no llevaba 2, llevaba 3. 3. 3. 19. 16. ¿Qué llevo? 19. Ok, hemos descubierto. Dana, ¿cuántos metros entonces recorre Pedro? 1.920 metros. Muy bien. Esa es la respuesta, mis amores. Para ustedes obtener. Gracias, Dana. Pon este... Gracias. Silencio tu micrófono. Exacto. ¿Vio? ¿Vio? Si alcanzó a ver de lo que está en la pizarra. Todo eso, mire. Usted primero tuvo que escribir la fórmula. Eso es importante. L por 4. ¿Por qué? Colocar, reemplazar las fórmulas por número. L 60 metros, que es lo que mide en los lados, por 4, que son la cantidad de lados que tiene un cuadrado. El cuadrado tiene 4 lados. Multiplicamos 60 por cuadro y obtuvimos 240 metros. Eso es lo que recorre Pedro en una vuelta. Pero Pedro, como es súper atlético, él nos da una vuelta al patio del colegio. Le da 8 vueltas. Por eso se multiplicó 240 por 8. Y obtuvimos que, entonces, Pedro recorre 1920 metros. ¿Sí? Eso se tiene que ver en su taller. Ahora sí. Ahora sí. Hasta ahí nuestra clase. La última actividad es para que lo desarrolles en este momento. Mira, yo te voy a, yo voy a congelar mi pantalla. Voy a poner silencio. Te aconsejo que usted también cierre su, cierre su pantalla. No se salga. No se salga. Este, apaga tu cámara y comienza a trabajar en este momento. Si terminas esta actividad, permíteme enseñarte. Esto ya lo hicimos, ¿verdad? Eso ya lo hicimos. Ya resolvimos este problema también. ¿Se acuerda? Recién lo que acabamos de hacer. Hemos descubierto que Pedro recorre 1920 metros. Ya lo tenemos. Muy bien. No, creo que lo he tenido en la diapositiva. Déjame verlo otra vez. Ah, ya no tengo. Eso está el problema, el ejercicio. Usted lo tiene. Usted lo tiene en el taller. Vuelvo a mostrar el taller. ¿Qué va a hacer en estos momentos? Va a aprovechar y va a terminar. Dice, calcule el perímetro de los siguientes polígonos regulares. Aquí tienes un hexágono y tienes acá un octágono. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un octágono. Usted va a proceder a hacer estos dos ejercicios. Cuando lo termines, lo vas a subir a la plataforma de Edmodo. Si lo terminas hoy y está un adulto o tú ya sabes, publicarlo en asignación, lo hace. Si no, esperas a que papá o mamá te ayude. Tienes hasta el día sábado para publicar esa tarea. Entonces, mis amores, yo en este momento voy a cerrar. Vuelvo a abrir a las diez y diez que comienza nuestra segunda clase que es Educación Cultural y Artística. Hasta las diez trabaja. De diez a diez y diez anda al baño, ponte a comer algo y a las diez y diez volvemos a nuestra clase. Chao, chicos. Sigue trabajando en tu casita. Bye.